Dame tu manito, vamos a dormir Que tienes sueñito, y pronto vas a soñar Dame tu manito, y cierra los ojos Que con este canto, tus sueños van a llegar Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar Dame tu manito, siente mi calor Cálidos suspiros te hacen sentir mejor Dame tu manito, te querré por siempre Estaremos juntos, mi amor no tiene final Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar Dame tu manito, respira profundo Tus lindos deditos, mamá te los va a cuidar Dame tu manito, yo te cuidaré Te daré besitos, para que seas feliz Todas las estrellas te van a alumbrar Para que con magia puedas volar Y la luna buena menguante estará Y sonriendo con ella vas a jugar Una estrellita fugaz pasará Y con su colita te hará brillar Y la noche entera feliz la vas a pasar 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 Dame tu manito Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto Poco a poco dormidito En las nubes vas volando Tus ojitos vas cerrando Vas soñando cosas lindas Una estrella que alumbraba Le sonríe a tu cuna Y pasan nubes de algodón Que sonríen con amor Y sople el viento con suavidad Y sople el viento con suavidad Y sople el viento con suavidad Duermes con felicidad Tus ojitos vas cerrando Cada vez que yo te canto, poco a poco dormidito, en las nubes vas volando. Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas, una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna. Y en tus sueños podrás tocar, que navegas por el mar, en un barquito que es de papel, mundos podrás conocer. Tus ojitos vas cerrando, cada vez que yo te canto, poco a poco dormidito, en las nubes vas volando. Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas, una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna. Con mi arrullo te dormirás, junto a mi nada pasará. Toda la noche disfrutarás, de una aventura al soñar. Tus ojitos vas cerrando, cada vez que yo te canto, poco a poco dormidito, en las nubes vas volando. Tus ojitos vas cerrando, vas soñando cosas lindas, una estrella que alumbraba le sonríe a tu cuna. Duerme tranquilo, mi dulce amor, a mi te cobijará. Mañana se asomará el sol, y contento despertarás. Y contento despertarás. Mi corazón arrulla al ángel que quiere dormir. Y al latir surcan estrellas que le harán soñar. Mi corazón le da el amor que lo hará feliz, y oirá todo el sonido de mi dulce amor. Mi corazón, mi corazón, una canción que te acompañará, en tus sueños de felicidad, para dormir. Al respirar, sentirás lo profundo de este amor, que viajará iluminando donde tú estarás. Te arrullaré con cada nota de esta canción, cerca de mí podrás oírlo latir, latir feliz. Mi corazón, una canción que te acompañará, en tus sueños de felicidad, para dormir. Te abrazaré, para que sientas todo mi calor. Te meceré, con el arrullo de esta canción. La luna está, acompañando con su esplendor, sonreirá al verte dormitar, con serenidad. Mi corazón, una canción que te acompañará, en tus sueños de felicidad, para dormir. Mi corazón, una canción que te acompañará, en tus sueños de felicidad, para dormir. Mi corazón, una canción que te acompañará, en tus sueños de felicidad, para dormir, para dormir. En este barquito llamado Tolín navega este niño que quiere dormir. En otro barquito llamado Tolán navega esta niña que quiere soñar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín navegan sus barcos en un solo mar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín navegan sus barcos después de jugar. Navega, navega, los luceros alumbrarán. Navega, navega, los luceros alumbrarán. En este barquito llamado Tolín navega este niño que quiere dormir. En otro barquito llamado Tolán navega esta niña que quiere soñar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín navegan sus barcos en un solo mar. Tolín, Tolán, Tolán, Tolín navegan sus barcos después de jugar. Navega, 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 los luceros alumbrarán. Navega, 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 los luceros alumbrarán. Navegamos en un solo mar. Gracias por ver el video. Las estrellas alumbrarán, cielo y luna nos mirarán, mientras el viento mece tu cuna, tus sueños saldrán a jugar. Mi bebé dormido está, cielo y luna nos mirarán, son cien ovejas que contarás, y las velas se apagarán. Una canción te voy a cantar, cielo y luna nos mirarán. Descansa ya, hay que dormir bien, que mañana hay mucho que hacer. Mi bebé dormido está, cielo y luna nos mirarán. Esta noche podrás contar las estrellas que encontrarás. Duerme, duerme, hay que soñar, cielo y luna nos mirarán. Con un rocío despertarás, y el sol te saludará. Las estrellas alumbrarán, Cielo y luna nos mirarán. Cielo y luna nos mirarán, mientras el viento mece tu cuna, Cielo y luna nos mirarán. Mi bebé dormido está, Cielo y luna nos mirarán. Son cien ovejas que contarás, y las velas se apagarán. Una canción te voy a cantar, Cielo y luna nos mirarán. Descansa ya, hay que dormir bien, que mañana hay mucho que hacer. Cielo y luna nos mirarán. La luna está hoy muy feliz, porque un ángel especial se va a dormir. Cuando cierre sus ojos, contento volará, y en sus lindos sueños, con la luna jugará. Feliz. Feliz. Un dulce sueño la luna lo dará, para que mi ángel pueda descansar. Feliz. 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 Y con las estrellas mi ángel jugará, contará una a una, contará una a una, y se dormirá. Feliz. 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 Feliz, 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 un dulce sueño la luna le dará para que mi ángel pueda descansar feliz, feliz. Y con las estrellas mi ángel jugará, contará una a una y se dormirá. Feliz. 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 Amén. 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 La luna está hoy muy feliz porque un ángel especial se va a dormir. Cuando cierre sus ojos contento volará y en sus lindos sueños con la luna jugará. Feliz, feliz. Un dulce sueño la luna lo dará para que mi ángel pueda descansar. Feliz, feliz. Y con las estrellas mi ángel jugará, contará una a una y se dormirá feliz. 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 Porque un ángel especial se va a dormir. Cuando cierre sus ojos contento volará y en sus lindos sueños con la luna jugará. Feliz. 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 Un dulce sueño la luna le dará para que mi ángel pueda descansar. Feliz. 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 Y con las estrellas mi ángel jugará. Contará una a una y se dormirá. Y con las estrellas mi ángel, contará una a una y se dormirá. Feliz. 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 Amén. 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 Vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Cerrando están tus ojos, se llevan los míos hasta tus sueños. Te beso en mis latidos, que te desvanecen sobre mi pecho. Vamos a dormir, vamos a dormir. Que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Te canto muy cerquita, somos uno solo en este abrazo. A ver si tengo suerte, y tal vez entramos al mismo sueño. Vamos a dormir, vamos a dormir. Que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Las estrellas son campanas de amor, y la luna es cuna en mi regazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dormir, vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor y la luna es cuna en mi regazón. Cerrando están tus ojos, se llevan los míos hasta tus sueños. Te meso en mis latidos que te desvanecen sobre mi pecho. Vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. Que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor y la luna es cuna en mi regazón. Te canto muy cerquita. Somos uno solo en este abrazo. A ver si tengo suerte y tal vez entramos al mismo sueño. Vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a dormir, vamos a dormir. Vamos a dormir, que mi canto llene tu descanso. Las estrellas son campanas de amor y la luna es cuna en mi regazón. Que mi canto llene tu descanso. Suena mi bebé, que la luna también va a dormir. Duerme, duerme mi corazón, que la luna se durmi otra vez. Sueña, sueña, sueña ya mi ángel, que la cuna te va a mecer. Sueña, sueña, sueña mi corazón, que tu cuna te espera otra vez. Silencio, silencio, silencio hagan todos ya, que solo el viento puede hablar. Un arrullo, un arrullo de una canción, que el bebé va pronto a soñar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!